Les voy a hacer una historia, una historia de la inmensidad del llano Para déjale un recuerdo, un recuerdo a toditos mis paisanos Compadre, si usted es mi amigo, oiga mi amigo, crésteme el amor a Zaina A ver si puedo pasearme, puedo pasearme todo el apuro en un viaje Macho por esta mamá, de Cali, la estacada por Ruzo, Aliza, Vicente, Quintero inolvidable Al Marito, Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto Paz, la Trinidad Saludo al Capanáparo, el Yagual y Guasimal, son vecinos de Guachara Con destino al Cunaviche, mi hermano, voy a continuar paseando Contemplando las bellezas, las bellezas naturales de mi estado Donde se ven por doquier, por doquier cantidades de ganado Donde se inspira el llanero, hay el llanero por caminos cabalgando Pasan unas pocas horas para continuar viajando Por San Rafael de Atamaica, rumbo a San Juan de Guachara Me marcho por Arichuna, regreso por San Fernando Debo de entrar a Viruaca, antes de llegar a Chaguas Apurito, que en mi pueblo con la mula voy llegando